que el sistema de salud en Guanajuato ofreció atención oportuna a 88,531 mujeres por parto o cesáreas en unidades médicas aquí en territorio guanajuatense. Así lo dio a conocer el titular de la dependencia, Daniel Díaz Martínez, quien informó que pues de este total de atenciones se traduce en 88,000 nacimientos, de los cuales 1,573 fueron gemelares, 53 de trillizos o más y 86,905 fueron partos únicos. El funcionario hizo un exhorto a las embarazadas pues a extremar los cuidados durante la etapa de pandemia. De acuerdo con la norma oficial mexicana, dijo esta que se conoce como la 007, dijo que la atención de la mujer durante el embarazo, parto y puerperio y también del recién nacido criterios y procedimientos para la prestación de servicios, toda una mujer embarazada debe de acudir por lo menos a cinco visitas durante el control prenatal, iniciando preferentemente en las primeras 12 semanas de gestación. Dijo que el estado cuenta con una red de hospitales materno infantiles más grande del país para la atención oportuna de los pacientes, de las pacientes embarazadas y sobre todo en lugares estratégicos de la entidad. Estas unidades de primer nivel se encuentran precisamente en localidades no cercanas una de otra, pero sí buscando siempre que los municipios aledaños puedan tener la revisión y la atención de estas mujeres en lo que se dice formando una red histórica de protección al binomio madre e hijo.